¿Qué es el tema de la comunidad? Destacar que es un tema, es como estos temas que involucran a la comunidad, que son tan sentidos, un tema donde nunca basta lo que se haga. Entonces, que esto se aborde desde el ámbito escolar, con chicos que van a hacer su primera experiencia en esta cuestión, que se aborde con talleres o capacitaciones previas dadas por las chicas de promoción comunitaria, que conjuntamente con otras instituciones vienen, no solo tienen capacitación técnica, sino que tienen mucha práctica en la cuestión, y que además nos quede la producción de un video minuto donde los chicos también le van a dar la parte de capacitación técnica, creo que es muy importante, es una forma de enseñar, de aprender, de concientizar, pero donde queda, digamos, algo puesto de lo que es la mirada de los propios chicos. Así que, felicitaciones a la 207, que nos permite esta cuestión, a la gente de la biblioteca que nos presta para hacer esta capacitación, y bueno, por supuesto, al equipo técnico de la Muni, que siempre, ante cada desafío, responde. Yo creo que todas estas intervenciones, estas estrategias, tienen que ver con la prevención, esto fundamentalmente es una estrategia educativa, de comunicación, que apunta a la prevención, que apunta a visibilizar el tema, a hablar con los chicos, en este caso son adolescentes, y me parece que también en los ámbitos educativos, obviamente, estos temas se están trabajando, se trabaja a través de, digamos, abordar el tema de los derechos del niño, o sea, a través de diferentes aristas se va abordando y trabajando el tema. Obviamente que cada edad y cada ciclo, digamos, encontrará la manera más adecuada para trabajarlo con los chicos. Es muy importante el trabajo que se haga con ellos, porque con ellos se trabaja sobre la prevención, sobre la hora, sobre lo que sucede en casa, sobre lo que les pasa a cada uno. Entonces, para nosotras, digamos, estas estrategias son, digamos, muy beneficiosas. Además, porque en este caso, lo que van a producir los chicos, las ideas que ellos traigan, las historias que van a contar, se van a, digamos, a difundir después en toda la localidad. Entonces, nuestra intención con esto es también continuar, digamos, socializando, visibilizando el tema, digamos, contando que, bueno, se está hablando del tema, que se trabaja mucho, que hay instituciones que trabajamos mucho para, digamos, resolver y atender estas situaciones. Así que, bueno, la verdad que, bueno, estamos muy contentos, esperamos que salga muy lindo, va a ser la semana que viene, después se va a estrenar el 25, y, bueno, y queremos que toda la población asista a ver los trabajos de los chicos. Nosotros acompañamos, yo creo que nosotros acompañamos, ofrecemos el espacio, los recursos, que, bueno, que no es poco, porque sin todo esto es difícil, digamos, poner en marcha una iniciativa así, pero, bueno, digamos, ellos son, digamos, el corazón de esta iniciativa. Así que, bueno, a toda la población, invitarlos para el 25, porque se van a estrenar esos cortos, y, bueno, digamos, lo entendemos de esta manera. ¿En qué lugar se van a estrenar los cortos? Y eso se está definiendo, no sé si es... La idea es que sea en un lugar público. Si podemos, si terminamos el espacio de Bron y San Martín, la idea sería hacerlo al aire libre. Eso, la idea es hacerlo al aire libre justamente por esto, digamos, para también romper, digamos, con, bueno, en otro momento se han hecho en otros lugares, pero por la temática, ¿no? Digamos, que el que pase vea, que el que sepa, bueno, los chicos trabajaron este tema, lo queremos difundir, no queremos que quede solamente, bueno, en la experiencia de ellos. Queremos que esta herramienta trascienda, ¿no? Este tema, el tema de la violencia tiene que trascender el trabajo diario de cada uno de nosotros, tiene que trascender las gestiones, tiene que trascender, digamos, o sea, hay que trabajar para que lo que uno deje sea, digamos, trabajo y, bueno, digamos, poder resolver estas situaciones, ¿no? Desde hace varios años que se viene trabajando con 72 horas en toda esta movida audiovisual que se hace desde el municipio con todas las instituciones. Este año, bueno, después de lo que fue 72 horas, video minuto, ahora es un video minuto más compacto y más chiquito, que son con los chicos de la Escuela 207, cuarto año, van a hacer, bueno, van a abordar la temática de la violencia de género, así que, bueno, estamos contentos, capacitando, dando una charla previa ahora con los chicos y, bueno, lo que va a ser la semana que viene, ya cuando nos encontremos todos en Casa del Bicentenario y ya trabajemos, vamos a... ¿Cuántos videos, Emanuel? Por ahora son tres, vamos a dividirlo en tres. Los chicos son dos cuartos y los dividimos en grupos de 15 y formamos tres cortos audiovisuales.